jaja que manco aunque esas tenemos buenas tardes jovenazo buenas tardes vete de aquí idiota este es nuestro territorio y me vale ver otra vez tu manco cállate estúpido que tú empezaste no como es esto posible jaja que pendejo ahorita acabaré contigo ayuda ayer amigo donde estás ayuda ayer tu novia no está aquí imbécil malditos timbers no me atraparás ahí viene su novia estúpida otra vez toma para que aprendas jajajajaja que pendejo ahora sí ya te cargo el payaso así a ver si cierto punto eres un maldito desgraciado jajaja muchas gracias por el cumplido oye maldito que le hiciste a mi amigo que tu novia lo que se merecía oye bro max es nuestro enemigo ahora sí me voy a chingar al pinche campero así perro me la pelan los dos ahora sí ya valiste maldito puto rayos no le di jajajaja me quemó a ese estúpido se mató solo con su fuego jajajaja que pendejo jajajaja hijos de puta esos malditos idiotas no se rinden ahora sí me ha morido puto te vamos a putear jaja ya lo veremos pendejo bro que estúpido y el que me decía manco jajajaja ahí viene el pendejo nunca se rinden que la chingada como joden estos castrosos donde estás maldito ven aquí me la vas a pagar yo te ayudo amigo me estás quemando a mí idiota uy perdóname jajajaja otra vez vinieron para ser humillados solos jaja jajajajaja en el camino estúpido como esquivaste eso como puede ser posible oye amigo sube aquí y ven a buscar a máximo lo obligarás a pasar al otro lado para que pueda disparar seguramente les va a funcionar jajaja ven aquí como hombre pelotocino ahora que está haciendo este pendejo jajajaja seguramente voy a caer en esa trampa que estúpido jajajaja que pendejo jajajajajaja te voy a chingar maldito jajajajaja ya lo veremos hijo de puta br o o o o estoy en la torre mucha toxicidad pero cuando están felices se mueren de una vas a caer max te voy a matar max si si ya como sea esta vez no voy a pisar mi trampa jaja no mames que vergüenza me dan de verdad jajaja no mames ahora si valiste verga pinche campero de mierda buen juego chicos esto fue muy gracioso para mí jajaja